Y estamos ya en comunicación con la Ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frédéric, y tenemos a Olivia Rebursin, quien va a realizar la entrevista. Así es, Marians, como vos lo decías cuando presentábamos el programa, una de las noticias de la semana es la decisión del Gobierno Nacional, a través de tres ministerios, el de Seguridad, la dirección de la FIP, el Ministerio de Justicia, de iniciar una causa penal contra Mauricio Macri y varios de sus ministros y funcionarios por el envío de armas a Bolivia en el marco del golpe contra Evo Morales. Para hablar de ello y del ministerio que mayormente impulsó esta acción penal, es que estamos comunicados con la titular del Ministerio de Seguridad, la doctora Sabina Frédéric, con quien estamos hablando. Ministra, muy buenos días. Olivia Rebursin y Marien Monzón, la saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, bien, ministra. Muchísimas gracias. Bueno, esta noticia ha conmovido a muchos de nosotros, y queríamos entrevistarla, preguntarle cuál ha sido la decisión, qué instrucciones ha tenido la presidencia para llevar adelante, impulsar esta causa penal contra Macri y sus ministros. Bueno, la primera instrucción que recibí del presidente fue ordenar un informe que fue el que se produjo en las primeras 72 horas, con apenas conocida la nota de agradecimiento y enviada la disculpa del presidente de la Nación al presidente Arce de Bolivia. Durante estas 72 horas, también el Ministerio de Justicia y la FIP, la Agencia Federal de Ingresos Públicos, recolectó información y eso nos permitió la presentación de la denuncia penal, que también fue una indicación del presidente, a partir de la información que habíamos recolectado en estas áreas, que participaron en el 2019 del envío de municiones a Bolivia, de 70.000 municiones en títulos multos, además de granadas y spray, a Bolivia. La verdad es que a partir del lunes se sumaron algunas otras decisiones que tomé, una de ellas fue pasar a disponibilidad a tres oficiales de la Gendarmería que estaban o estarían involucrados en este tráfico ilegal de municiones. Nosotros, por supuesto, nosotros constatamos el tráfico ilegal, hay una hipótesis de que eso es así, es la justicia la que lo tiene que determinar, pero hay una serie de indicios que, bueno, son de alguna manera las evidencias que reúne la denuncia penal para avanzar en este sentido. El paso a disponibilidad de los tres oficiales de la Gendarmería es la condición para iniciar un sumario, una instrucción disciplinaria, que es la que corresponde para determinar responsabilidades de tipo, no solo administrativas, sino también en función de que se trata de una organización jerárquica, y bueno, ese es un poco el sentido de ese paso de estabilidad. Aún, digamos, a riesgo de posibles otras acciones penales que se puedan hacer. Ministra, ahí en el comunicado que dio a conocer el Ministerio y el Gobierno se señala algo que me parece muy importante para reflexionar, que tiene que ver con decir, bueno, la tradición democrática argentina no ha sido de apoyar golpes, ni de ser, ni permitirles suministros, digamos, es decir, como que es algo contrario a los valores constitucionales y democráticos en nuestro país, lo que hizo Macri enviando este armamento represivo. Además de la cuestión jurídica, de la ilegalidad, hay un planteo político, claro, en ese discurso. No, no, claramente, sí, digamos, esa denuncia penal parte de la convicción de que la llegada de Áñez al poder es un golpe de Estado, que creemos, y tenemos información también por el posicionamiento público del entonces presidente Macri, que no era esa la posición que él tenía, no hubo un repudio a la persecución de Evo Morales, al hecho de que él tuvo que salir anticipadamente del poder, en fin, a la represión, no hubo ninguna manifestación en ese sentido, que, por lo tanto, este envío de municiones es en algún sentido consistente con su posicionamiento público, digo, el de Macri, respecto de lo que estaba ocurriendo en Bolivia. Y claramente, digamos, nuestro presidente Alberto Fernández se manifestó siempre en contra, de hecho, nosotros le hemos dado refugio a la Argentina, a él y a muchos de sus funcionarios, hemos trabajado en el Ministerio de Seguridad, inclusive, para contribuir a la seguridad del expresidente Evo Morales, con lo cual está claro que acá hay, en principio, un rechazo y una oposición a un golpe de Estado, eso es el principio, ¿no?, rector, que es la base de la democracia, darle continuidad a las instituciones, a los procesos democráticos y electorales, cosa que no pasó en Bolivia. Hoy Bolivia está en un proceso, afortunadamente, muy diferente, y eso también es lo que ha dado la posibilidad de conocer esa carta de agradecimiento y también de cooperar, en nuestro caso, con las autoridades de Bolivia en todo aquello que haga falta para poder esclarecer este hecho. Sí, sí, es muy claro. Doctora Frederick, otra cosa que se me ocurre preguntarle tiene que ver con el propio detalle de la nota que comunica la decisión gubernamental de iniciar esta causa, surge que unos días antes, incluso, del golpe de Yanine Áñez, digamos, de que proclamara a Yanine Áñez como presidenta de facto, la ANMAC, la institución local encargada del traslado, me sale tráfico, pero no creo que sea la palabra, de armas y municiones, había desregulado ciertas cosas que permitiera un posible traspaso de armas a Bolivia con mayor velocidad. Esto, además de la cuestión de la ilegalidad manifiesta, lo que muestra es que el golpe se estaba cocinando entre las derechas locales bolivianas y las derechas transnacionales, como era el gobierno de Macri aquí. Sí, nosotros incluimos en la denuncia penal esa referencia, el 7 de noviembre, el ANMAC, el ex-RENAR, es la agencia que se encarga de dar las autorizaciones para tenencia y portación de armas, pero también es la que tiene que autorizar las salidas transitorias de material, como se planteó inicialmente este caso, acá hubo un pedido de salida transitoria, porque las municiones iban a volver, o algo se quedaron allá. Volvió, cito, el equipamiento de los alacranes, todo ese equipamiento de armas y municiones, volvió a la Argentina con el último contingente, pero esas municiones no volvieron. El ANMAC es la que se encarga de esas autorizaciones y también la aduana. El 7 de noviembre, quien era titular del ANMAC, modificó la regulación para la autorización de salidas transitorias de armas y municiones, que hizo que fueran los mismos requisitos para particulares que para fuerzas de seguridad. Entonces hay una sospecha, hay que, por supuesto, la comunidad tiene que indagar sobre eso, de que había una relación entre esa modificación y esto plantea claramente una conexión entre las derechas, entre las derechas no republicanas, porque acá creo que hay que, tal vez hay que hacer una salvedad, hay grupos de derecha que no necesariamente son antidemocráticos, pero claramente hay sí sectores de derecha que están en contra de las instituciones democráticas y de la república. Totalmente. Ministro, una última pregunta por mi parte, no sé si después Marías quizá pueda agregar alguna otra, pero me parece fundamental preguntarle, esta semana la Liga Argentina por los Derechos Humanos, la institución en la que militamos todos nosotros, pidió ser parte en la querella iniciada por el gobierno y por su ministerio. ¿Qué opinión le merece el hecho de que Espacio de Derechos Humanos y de la sociedad civil quieran ser parte en este debate, incluso jurídico-judicial, sobre cuestiones que hacen a golpe de Estado a afrentas a la democracia? No, yo la verdad que celebro esa presentación. Es muy importante que haya una red latinoamericana de defensa de las democracias, de las instituciones y de los derechos y contraria a la represión de los pueblos de América Latina que tanto han sufrido en el pasado reciente. Así que para nosotros es muy auspicioso, es muy importante esa presentación y bueno, y veremos qué decisión toma la justicia. Ministra, sí, buenas tardes, gracias. Olivia, Ministra, buenas tardes. Yo quería consultarles sobre esta presentación que se formalizó por parte de la Tupac Amaru a través de Alejandro Garfanini, representante de la organización, esta presentación ante el juzgado criminal y correccional de la capital contra el expresidente Mauricio Macri, y el gobernador de Jujuy, y el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad también, y a funcionarios del gobierno de Jujuy en ese momento. Y se solicita que se investigue lo que sucedió la noche del 4 de septiembre de 2019 y la madrugada del 5 de septiembre de ese año con motivo de la visita de Ivanka Trump, donde estuvieron también algunos funcionarios de Estados Unidos, ¿no? De ese punto se quiere, se pide que se investigue, ¿no? A través de la justicia. La pregunta tiene que ver con esto. En ese caso, ¿ustedes tienen alguna injerencia en la provincia de Jujuy? ¿Pueden intervenir? ¿Pueden ser parte en esta investigación? ¿O cómo se denomina, no? Bueno, la verdad que no tengo conocimiento de esa presentación. Nosotros tomamos intervención cuando hay alguna participación de las fuerzas federales implicadas en cualquier hecho. En el caso que estamos hablando, del tráfico, aparente tráfico de municiones a Bolivia, esas municiones forman parte del arsenal de la Gendarmería Nacional. Hay firmas de autoridades de la Gendarmería que avalan la salida o dicen que no llegó nada de lo que se había enviado. Entonces, intervenimos en la medida en que haya fuerzas federales que estén involucradas. En este caso sería que en los meses previos al golpe contra Evo Morales se realizó un operativo de traslado de brigadistas en aviones de la Fuerza Aérea Argentina entre el territorio argentino y la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra con este objetivo de colaborar con la ayuda ante los incendios forestales en el oriente boliviano. ¿En este caso sí podrían intervenir? Pero es el avión de la Fuerza Aérea, es un Hércules. Estamos hablando de un Hércules. Es una por eso. Si tengo alguna información sobre el hecho, pero no tanto conocimiento. La Fuerza Aérea depende del Ministerio de Defensa. Lo mismo que ocurrió con el traslado de los alacranes y de esas municiones que fueron a Bolivia que también se hizo en un vuelo de un Hércules tripulado por 11 integrantes de la Fuerza Aérea Argentina. Todos dependen del Ministerio de Defensa. Ahí nosotros no tenemos inferencia tampoco. Ah, está. O sea que en Jujuy no hay nada que investigar, digamos, desde el punto de vista desde su cartera, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por ahora no, por ahora no. Puede ser que haya algún indicio que involucre Fuerzas Federales y entonces ahí nosotros intervenimos. La verdad que si eso hubiese ocurrido vamos a ser los primeros. Así como mostramos en este caso. Que rápidamente accionamos contra aquellos que, bueno, que son parte de una situación que parece ilegal, ¿no? Por lo menos irregular. Desde Gendarmería no hay a quién investigar en la provincia de Jujuy, digamos. Quiero decir, no hay ninguna alta esfera de esa fuerza que se debe investigar por estas situaciones. Por ahora yo no tengo información de que sea así. Si yo la tuviera, por supuesto que no me pondría a trabajar en eso. Hoy no la tengo. Perfecto. Olivier. Sí, María, muchas gracias. Y bueno, entonces agradeciéndole muchísimo a la doctora Sabina Frederick, Ministra de Seguridad de la Nación, su participación en este programa. La despedimos y estamos a su disposición. Y es muy importante que el Ministerio tome cartas y el Gobierno tome cartas en esta denuncia jurídica y judicial del golpismo. Bueno, Olivier, María, muchas gracias por la entrevista. Que tengan buen día. Gracias. 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 Gracias.